Hola, bienvenidos al canal nuevamente. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la elaboración de una flor en listón satinado como esta, estilo Kansachi. Lo que necesitamos para este tipo de flor es listón de pulgada y media de ancho, que son 4 centímetros, en dos colores diferentes. El listón que estén utilizando puede ser satinado de un solo lado, ya que vamos a estar usando ambos colores y no necesita ser satinado por los dos lados. Así que necesitamos 8 tiras de cada color que vayan a estar utilizando. Las dos tiras, o sea, los dos colores, todas las tiras son del mismo tamaño. Como les dije, es de pulgada y media de ancho, que son 4 centímetros, y de largo necesitamos 4 pulgadas y media, que son 12 centímetros, de cada una de nuestras tiras. Aparte de nuestro listón, vamos a necesitar un centro para nuestra flor. Necesitamos también una aguja de hilo, alfileres y, como siempre, nuestra pistola de silicón. Una vez tengamos todos nuestros materiales, pues estamos listos para comenzar. Vamos a tomar nuestro listón y vamos a determinar cuál es el color que queremos que nos quede por la parte de afuera. Cuál queremos que sea el color predominante en nuestra flor. En este caso, pues yo voy a usar el morado como el color más fuerte, así como usé el café acá. Y voy a usar el violeta como usé el color crema. Entonces, el color que querramos usar, que nos quede por la parte de adentro de nuestros pétalos, es el que vamos a poner en la parte de arriba. Y el que queremos que nos quede en la parte exterior de nuestra flor, es el que ponemos abajo. Si nuestro listón es satinado solamente de un lado, vamos a poner entonces los lados satinados que queden viendo hacia afuera. Así que, pues, vamos a poner el que queremos por la parte de adentro, hacia arriba y el otro en la parte de abajo. Una vez ya tenemos acomodados nuestros listones, vamos a doblarlos entonces por la mitad. Doblamos acá por la mitad y luego vamos a unir las dos puntas. Así que, solamente doblamos, doblamos nuestro listón y siempre procurando que los dos lados que nos sobran acá sean más o menos del mismo tamaño. Luego vamos a doblar, vemos de que queda lo oscuro acá, doblamos y vamos a unir las cuatro puntas que tenemos del listón acá. Si nos damos cuenta, nos queda uno oscuro, luego nos queda uno claro, otro oscuro y uno claro. Ok, o sea que nos van a quedar los cuatro listones en colores alternados. Una vez estemos aquí, vamos a tomar el que tenemos de este lado. Ok, no el que da la curva acá, sino el que está como suelto en la parte de acá, ese lo vamos a tomar y lo doblamos por la mitad. Lo vamos a doblar ahí. Una vez lo tengamos ahí ya doblado, lo podemos asegurar con nuestro alfiler. A ver, ya aseguramos ahí esa punta y ya lo tenemos listo. Aquí ya yo tengo otros doblados, vamos a hacer uno más. Vamos a acomodar entonces el color que queremos por la parte de afuera con el lado brilloso viendo hacia afuera. Vamos a poner el de adentro encima de ese. Y entonces vamos a tomar nuestro lado derecho, el que tenemos en el lado derecho, lo bajamos. Ok, formando como una L, lo bajamos. Y entonces vamos a unir todas las puntas para que nos queden alineadas. Ok, viendo siempre que nos queden los colores alternados. Una vez nos quedan los colores así alternados, vamos a tomar el del lado derecho, que es el que nos queda así como suelto. Y lo doblamos por la mitad, uniéndolo acá y ponemos nuestro alfiler. Así que así vamos a hacer los ocho pétalos de nuestra flor. Una vez ya tengamos los ocho pétalos que vamos a ponerle a nuestra flor, los vamos a acomodar para empezarlos a coser. Vamos a tomar dos y lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar este que tiene el lado oscuro por acá, este de aquí, lo vamos a acomodar encima del que nos queda clarito. O sea que nos van a quedar dos del mismo color de lado a lado. Y vamos a empezar a coser por la mitad del pétalo hacia acá. Ok, así que voy a quitar mi alfiler aquí y voy a dar una puntada solamente. Empiezo por arriba y doy una puntada. Ok, así que doy una puntada. Ya ahí aseguro estos dos. Tomo otro de mis pétalos y lo voy a acomodar en igual forma por la parte de atrás de este que está aquí a modo que me queden los dos oscuros juntos. Saco mi alfiler y doy una puntada. Solamente voy a pasar una puntada en cada pétalo. Ok, no voy a pasar más puntadas que eso. Ok, paso una puntada. Tomo nuevamente otro pétalo. Lo acomodo de la misma forma. Lo pongo por la parte de abajo. A modo que me queden los dos oscuros uno al lado del otro. Y doy nuevamente una puntada. Si ven es bastante fácil, una vez ya hagan sus pétalos, solamente van a acomodar uno encima de otro. Viendo que les queden todos los colores de la parte exterior unidos uno al lado del otro. Toman el que sigue, lo ponen en la parte de abajo. Para que se asegure con la puntada que le van a pasar al pétalo que sigue. Así que toman ahora su aguja. Pasan una puntada. Asegurándose que tomen los cuatro listones. Ok. Que no se les vaya a quedar ninguno sin pasar por la aguja. Porque si no se les van a soltar sus pétalos a la hora de que suelten todos los alfileres. Ok. Así que ponemos acá. Saco el alfiler de arriba. Paso mi puntada. Ok. Asegurándome de que pasen todos los listones en mi puntada. Ok. Tomo nuevamente otro. Paso una puntada. Estas son unas flores muy elegantes que sirven para accesorios de dama. Son muy bonitos para ocasiones así especiales, fiestas especiales. Son muy elegantes. Y gustan mucho. Así que espero que les sea de provecho el elaborar estas flores. Así que ya vamos con el último que tenemos. Ponemos que nos quede uno al lado del otro. Los dos colores iguales. Pasamos nuestra puntada. Y una vez lleguemos al último pétalo vamos a hacer lo mismo que hicimos con todos los otros. Vamos a acomodar que nos quede el color de adentro abajo del otro pétalo. A forma que nos queden entonces los dos colores iguales uno al lado del otro. Paso una puntada más. Tomo ahí mi puntada. Y entonces ya tengo ahí mi flor. Ahora solo voy a ir alando para ir cerrando mi flor. Ir acomodando mis pétalos. Ok. Ya los tengo bastante fruncidos. Los tengo bastante pegaditos uno de otro. Y voy viendo que todos me queden fruncidos de la misma forma. Así que voy acomodando mi fruncido en la puntada que le pasé a todos mis pétalos. A modo que todos me queden más o menos fruncidos igual. Ok. Ya una vez he fruncido voy a tomar mi aguja. Y la voy a meter por donde pasé mi primera puntada. Para que mi hilo quede por la parte de atrás. Así que la paso allí. Ok. Ya cierro a que quede pues cerrada esta parte de aquí. Si ven casi no se ve hacia el otro lado. Porque todas quedan juntitas. ¿Verdad? Todos mis pétalos quedan ahí juntos. Ya tengo mi aguja acá en la parte de atrás. Así que ahora ya solo voy a anudar aquí. Ok. Voy a hacer un nudito. Y ya quedan todos mis pétalos asegurados en su lugar. Ok. Quiero hacerse ahí un nudito pero no. Así que vamos a pasar una puntada para asegurar. Y anudamos. Ok. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitan para poder hacer este estilo de flor. Como les dije es muy elegante. Muy práctica de hacer. Todos los dobleces son exactamente los mismos en los pétalos. Así que pues. Una vez ya doblan todos sus pétalos. Pues ya los tienen ahí. Ok. Una vez ya la tienen acá. Pues lo que vamos a hacer es acomodar. A que todos los pétalos nos queden igual. Vamos a tomar el que está acá en la parte de atrás. Ven el listón acá que nos queda en la parte interior. Y vamos a halar un poco. Ven. A que entonces quede acomodada todo nuestro pétalo de ahí. Nuestro doblez de ahí. Ok. Acomodamos ahí por la parte de atrás. El que está en la parte de atrás. Aquí en el huequito que le queda. Ahí acomodamos. Vamos acomodando nuestros pétalos. Por si nos quedan así. Ven cómo está este. Pues aquí podemos acomodarlo. Ven. Una vez ya acomodamos las partes de arriba. Vamos a acomodar la parte de abajo. A que entonces nos queden cerraditas en esta parte de acá. Ven. Vamos a ir acomodando. Y ya tenemos todos ahí. Ya ahí pues ahora es cuestión de escoger qué tipo de centro queremos ponerle a nuestra flor. Ya eso es pues a discreción de cada uno de ustedes. Si quieren ponerle algo así o si quieren ponerle algo en satín o algo no sé otra florecita. O sea es a gusto de cada quien. Pueden ponerle pues otra flor. Pueden escoger infinidad de centros. Nosotros ya hemos preparado varios también en perlas que también se ven muy bonitos. Pueden escoger uno de esos. Así que pues ya el centro lo dejo a discreción de ustedes. Entonces vamos ahora a tomar nuestro círculo de fieltro. Y con eso ya vamos a asegurar en donde queda cada uno de los pétalos de nuestra flor. Así que tomamos nuestro fieltro. Le ponemos silicón. Y ya acomodamos nuestra flor. Yo trato de no usar un círculo muy grande porque en realidad lo único que necesito es dejarlos en su lugar y con ese pedacito pues ellos ya pegan en cualquier accesorio que lo vaya a poner. Lo podemos usar así en bandita. Como también lo podemos hacer en una pinza. O sea es en lo que ustedes gusten. Ven yo voy a usarlo con esta flor que tengo acá. Que preparé en otro video. Así que vamos a usar una de esas rositas. Y lo voy a preparar en esta bandita. Así que pues como ven es una flor muy bonita, muy elegante. Espero que pues les haya gustado. Como siempre les agradecemos pues el que nos estén viendo. Y si les ha gustado y les gusta este video les agradecemos si nos dan un like. Como también si comparten nuestros videos y se suscriben a nuestro canal. También pueden seguirnos en la página de Facebook. En la cajita de información les voy a estar dejando la dirección de nuestra página. Ahí también compartimos otras ideas y muchas otras cosas. Así que pues como siempre les agradecemos el que nos vean. Y será hasta la próxima.